miren mi gente si ustedes quieren huevo, aquí tienen el huevo que ustedes quieran tienen huevo natural que es el huevo, que es el huevo más caro este por ejemplo, el palpite con este que trae 6 huevitos, me voy a abrir, ahí está, está roto dale, 6 huevitos, no es lo que trae si, 6 huevitos, vale cuánto, me dice cuánto vale, ah, vale 1.50, el de 6 huevitos entonces, este que trae 12, este si no es bio, este no es natural esto es con, o sea, bio es cuando es natural y estos son, me parece que con producto, no sé bio es que es natural, no tiene producto de nada este tiene 12, y vale 2.39 el paquetico de huevo, ve entonces, la pieza grande de 30 huevos, vale 4.85 ve, tienes el huevo que tú quieras aquí el huevo que tú quieras, de la marca que tú quieras y en Cuba, un cartón de huevo, cuesta tan caro caballero que yo me horrorizo y esto nada más que lo estoy enseñando la parte del huevo si me paso para acá, mira, hay harina harina de este tipo, harina de este tipo harina de este tipo este, este es otra harina que es bio, que es natural esto es azúcar para el café entonces, la harina lo que cuesta, mira, esta es 85 centavos y esta también lo que cambia es que esta es harina de cereal y esta es harina de cocina y de hacer dulce ve, pero el mismo precio y la harina de helado y la harina de хар